seguimos mostrando propuestas para egresados 2019 nuevamente hassan en el piso de estilosas esta opción en azul noche que viene a ser el nuevo negro por ser elegido de muchos novios o egresados este traje confeccionado a medida solapa muy pequeña, dos botones estamos hablando de un look más clásico pero también tiene su encanto complementamos con moño en seda natural y camisa cuello paloma agradecemos los zapatos de la gente amiga de Charles Bautier Rivadavia 15, pleno centro de nuestra ciudad seguimos disfrutando estas propuestas para egresados o novios 2019 cuarta y última propuesta en Mateo este traje en brocato en este verde es un tono muy sofisticado y encantador estamos hablando de propuestas distintas regresados que quieren marcar una diferencia complementamos este traje con un broche a modo de corbatín también en camisa de cuello paloma zapatos de charol abotinados de la gente amiga de Charles Bautier recibimos a Hassan para hacer el cierre de esto que son egresados con novios 2019 aquí en el piso de Estilosas te cuento que este y otros diseños están en el showroom de Estilosas River Indarte 72 segundo piso oficina 206 podemos diseñar a medida el traje de tus sueños ellos son Hassan y Mateo modelos de la agencia Mannequins en la agencia portada cantidad de la agencia ok diam am